Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En el día de hoy hemos aprovechado la oportunidad de que estaba por aquí por el municipio de Mogán realizando unas jornadas de educación y hemos querido traerlo a nuestra tele para conocer más de cerca esas charlas que ha venido desarrollando aquí en nuestro municipio. Él es Pedro Martín Barrajo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, Eduardo, encantado, muchas gracias por invitarme. Pedro, que no es la primera vez que vienes a nuestro municipio, ¿verdad? Pues no, afortunadamente, y para mi sorpresa, es la segunda vez. El año pasado ya estuve por convocatoria del ayuntamiento y además, pues mira, quiero aprovechar con tu permiso, Eduardo, para agradecer muy especialmente a Onalia su presencia y es la primera vez que me he encontrado esto. Yo viajo por toda España dando formación y es la primera vez que una alcaldesa de un municipio viene no solo a presentar las jornadas, sino que además se queda las jornadas enteras y conocía a los chavales que les llamaba incluso por su nombre. Para mí esto, viajando por tantos municipios, por tantas comunidades autónomas, fue la primera vez que me lo encontré, esperaba que me presentara y ya sabemos que los políticos están muy ocupados y tuve la suerte de contar con ella durante toda la jornada y además, pues una muestra de ello es que no solo fue esa jornada, sino que se vienen emprendiendo acciones en este sentido desde entonces, ¿no? Y para mí fue una sorpresa y no tengo más remedio que poner en valor que se comprometiera a quedarse, que aprendiese también ella sobre el riesgo de suicidio y la autolesión en adolescentes, conocer el panorama actual y que nos acompañara toda la jornada. Así que esto es muy especial, no me ha pasado en ningún sitio y quiero agradecerle su hospitalidad y por supuesto su interés. Oye, qué bueno, porque vienes como responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, también tienes una consulta en Psicólogos Princesa 81. ¿Cuándo te llamaron para venir aquí y cuál fue la idea originaria para realizar los talleres aquí? ¿El año pasado o este? Este año. Bueno, pues este año está más enfocado o siguiendo, dándole continuidad al ámbito educativo. Entonces, hace unos meses contactaron conmigo por la posibilidad, dado el éxito del año anterior, de convocatoria y la repercusión que tuvo entre la gente que asistió, pues me convocaron para intentar mejorar la habilidad del personal educativo a la hora de detectar y de intervenir con menores en riesgo de autolesión o de riesgo de suicidio. Hablamos del tema del suicidio. Antes de realizar esta entrevista, lo comentábamos también, se habla muy poco en medios de comunicación sobre este tema, se está haciendo últimamente más, quizás no siempre de la manera correcta, digamos, suicidios se producen, en torno a 4.000 suicidios al año puede ser, esa cifra. ¿Cómo se podría reducir esa cifra? Pues mira, las últimas cifras del INE son 4.227 muertes por suicidio anuales, estos son 11 muertes al día, más de 11 muertes al día, un suicidio cada dos horas y cuarto y un intento de suicidio cada siete minutos y medio en nuestro país. En Canarias fallecieron el año pasado 233 personas, 180 hombres y me parece que fueron 53 mujeres y ha pasado de ocupar el tercer puesto por comunidades autónomas, lamentablemente por detrás de Asturias y Galicia, que se repiten año tras año, el tercer puesto Canarias en los últimos días. Entonces, como muy bien decías, Eduardo, de mucho tiempo a esta parte existía incluso un pacto de Estado que prohibía a los medios de comunicación informar sobre los casos de suicidio. A ver, desde el año 2000 ya se publicó una guía de estilo, el año 2020 la Comunidad de Madrid y distintas asociaciones han publicado guías de estilo sobre cómo publicar por ese temido efecto llamada. Hoy el debate internacional, el consenso internacional, me atrevo a decir, no es si hay que informar o no. Claro que hay que informar, pero sabiendo cómo informar, que no ocupe el titular, que no ocupe la primera página, que no sea portada, evitando mensajes sensacionalistas, evitando. Yo creo que la máxima es qué pensaría un familiar si se estuviera enterando por la prensa o por un medio de comunicación en ese momento del fallecimiento de uno de sus familiares. Entonces, si tuviésemos esa premisa en cuenta, seríamos mucho más eficaces previniendo y además necesitamos, literalmente necesitamos de los medios de comunicación para que seáis agentes de cambio. Y me explico, la responsabilidad de disminuir las cifras no deposita solo sobre el personal sanitario, sobre psicólogos, psiquiatras, enfermeras. Esto es una responsabilidad de todos, de la misma manera que hicimos, y yo creo que el paralelismo es claro y que lo tenemos todos muy presente, ¿no? ¿Qué hicimos con el COVID? ¿Se hizo solo prevención selectiva e indicada, es decir, con contagiados y con familiares? ¿O se nos informó a toda la población? Se hizo prevención universal, ¿no? Póngase usted la mascarilla, lávese las manos, mantenga la distancia de seguridad, no salga de casa. Entonces, yo creo que de la misma manera, en espacios como este, si divulgamos información rigurosa, las personas, como nos dicen, por ejemplo, los grupos de duelo de ayuda mutua, Pedro, es que no he podido ver lo que nadie me ha enseñado a ver. Pues si trasladáramos información sobre cómo detectar esas señales de alarma y todos pudiésemos estar alerta y fuésemos capaces de detectar, esa es una de las medidas que sin duda disminuiría las cifras de muerte por suicidio. Hablamos de esa red nacional que existe de psicólogos, ¿cuál es la función que ejerce? Bueno, pues yo coordino una red nacional que consta de 290 psicólogos distribuidos por todo el territorio nacional, es una iniciativa privada, y nosotros recibimos llamadas, correos electrónicos, whatsapp, incluso comunicaciones a través de las redes sociales de personas que pueden encontrarse en peligro, o bien de familiares que acaban de perder a alguien por suicidio. Entonces, contactamos inmediatamente con ellos, bien sea a través del teléfono, de correo electrónico, intentamos ponerle en contacto con el primer examen de la cadena asistencial si se trata de una situación de crisis y emergencias, para que la persona reciba la atención de manera inmediata, o bien, en el caso de la pérdida de un familiar por suicidio, le facilitamos el contacto con un psicólogo experto en conductas suicidas y en duelo por suicidio, bien para que reciba atención individual, o bien para que forme parte de esos grupos de ayuda mutua que coordinamos, que son grupos de duelo, además muy homogéneos de personas que han perdido a alguien por suicidio, y solo por esa causa de fallecimiento, para que surja ese sentimiento de reciprocidad. Es un espacio donde todo el mundo, cuando mira a los ojos a otra persona, sabe que ha pasado por lo mismo que él. Entonces, hacemos un modelo mixto con supervivientes, es decir, otras personas que ya han elaborado su duelo, Carlos Soto y Olga Ramos, a los que aprovecho para saludar que perdieron a su hija por suicidio, y junto con supervivientes y un terapeuta, yo en este caso, hacemos esos grupos de ayuda mutua. Entonces, además de la atención individual, hacemos atención grupal, y de algún tipo a esta parte, estamos formando a distintas entidades públicas y privadas, en la elaboración de manuales, estamos dando formación a los centros del 112 de atención telefónica de distintas comunidades autónomas, a profesionales de la emergencia hospitalaria, médicos, enfermeras, técnicos en emergencias de las ambulancias, en algunos hospitales también, e incluso se ha exportado un modelo de atención telefónica que diseñamos durante, con mi compañera Beatriz Alba Carmona, diseñamos durante la COVID para el Ministerio de Sanidad, y ese modelo se ha exportado y estamos haciendo formación presencial en México, también en Panamá en su día, y en Chile a los operadores del 1-3-1. Entonces, venimos colaborando de distintas formas, todo lo creativamente que somos capaces para unar esfuerzos en la prevención. Falta coordinación y formación en los diferentes cuerpos de seguridad, por ejemplo, es que escuchaba un audio que compartías tú en una de las ponencias de una mujer que compartía la experiencia de un chico que estaba a punto de suicidarse y pedía que viniera la novia, y faltaba un poco de coordinación entre los equipos de emergencia. Falta, ¿verdad? Sí, estamos muy empañales, pero, ojo, no podemos demonizar o responsabilizarles, porque de la misma manera que los supervivientes no han podido detectar porque nadie les ha enseñado a ver lo que tenían que ver, lamentablemente, en muchas entidades, en muchos servicios, todavía hacen lo que buenamente pueden y no se puede echar en cara. Entonces, también estamos formando a policía, al personal de las ambulancias, a todo el mundo que trabaja en la emergencia, facilitándoles unas pautas, incluso publicamos a través de esa iniciativa de Yaisa Pereira, del diario El Mundo, a la que quiero felicitar porque todos los meses publica el día 11 en conmemoración a las 11 personas que fallecen por suicidio, publicamos un protocolo de atención en crisis suicidas en curso, ¿no? Para que llegase al mayor número de personas posibles sobre cómo intervenir. Está disponible en las redes, pero si alguien contacta, por supuesto, de Mil Amores se lo enviaré. Pero sí falta coordinación y, efectivamente, nuestros profesionales hacen lo que pueden con lo que tienen. Hablamos de los medios de comunicación y de la importancia de hablar de estos temas. ¿Se han conseguido derribar bastantes tabúes sobre este tema? Pues mira, tenemos un miedo, un miedo atroz quienes trabajamos en esto, de dar un salto del tabú y del silencio. El silencio no previene, el silencio no ayuda porque lo que no se conoce no se previene. Tememos que hayamos pasado al ruido. Y me explico. Ahora, parece que se habla más, pero se habla sin ser respetuosos con los familiares del fallecido y sin ser respetuosos con personas que estén en riesgo. Y me explico. Si un medio de comunicación publica un sitio concreto desde el que alguien ha decidido terminar con su vida y lo ha conseguido, una persona que esté en situación de riesgo, una persona vulnerable, puede aprender un método sobre cómo hacerlo. Si además investimos el suicidio de cierto romanticismo, y me explico, se suicidó por amor, se suicidó porque le dejó su pareja, se suicidó porque estaba en una ruina económica, personas que se encuentren en esa situación pueden sufrir ese efecto contagio. Y mucho más si especificamos el método. Se ha tomado no sé cuántos, ha empleado no sé qué método. Entonces eso sí que puede provocar un efecto llamada. Y mucho más si hacemos de eso algo deseable e incluso imitable. Por amor, hay que ser muy valiente, no podía más. Y otra persona que se encuentra en esa condición, o colectivos especialmente vulnerables, como es el caso de la adolescencia, cuando un icono, pues ya hemos visto a lo largo y ancho de la historia, como determinados cantantes, actores, actrices decidieron poner fin a su vida y aumentaron el número de muertes inmediatamente. Hay una publicación, de hecho, que afirmaba que después de la famosa serie de Por 13 razones, en Estados Unidos aumentaron el siguiente mes a la publicación, al estreno, aumentaron significativamente hasta un 29% el número de suicidios. Entonces eso es el efecto contagio, eso es el daño, el ruido, que es tanto o más peligroso que el tabú, claro. Precisamente hablando de esto, ¿cuáles son esos mitos que conocemos la mayoría de gente que necesitan ser desmentidos sobre este tema? Pues uno que yo pongo siempre en valor es el de preguntar sobre el suicidio puede inducir a alguien a hacerlo. Esto es un error horrible y nos da mucho miedo. Incluso, fíjate, hay un artículo publicado de médicos franceses que afirmaba que hasta un 34,5% de los médicos franceses no se atrevían a hacer esa pregunta en concreto por miedo a inducir la idea. Hasta los profesionales sanitarios, en este caso es un artículo francés. Entonces, si alguien tiene la sospecha, le da el tufillo en la nariz o tiene la muscada detrás de la oreja, que pregunte, porque no va a inducir la idea en nadie que no lo esté pensando. Pero sin embargo, si lo está pensando, puede ser la única y la última ocasión de pedir ayuda. Oye, perdona que te haga una pregunta tan atrevida, pero ¿has pensado alguna vez en terminar con todo? ¿Qué quieres decir con eso de que quieres tirar la toalla? ¿O has deseado alguna vez acostarte y no despertarte más? Y poco a poco ir siendo más directo. Oye, entonces, para que los dos nos entendamos, corréjeme si me equivoco, a ver si te he entendido bien. ¿Estás pensando en el suicidio ahora mismo? Y en alguien que no lo esté pensando no le vas a meter la idea. Pero si la tiene ya, por fin puede dar con alguien que se hace cargo de cuánto está sufriendo. Porque habitualmente cuando alguien hace algún comentario así, pues movido por otros mitos, más. Y de verdad que si era hacerlo o no, le diría, esto es absolutamente falso. Y tenemos que rescatar, ¿no? Tenemos que rescatar porque si no, puede que pase esa conversación. Y la gente no suele decirlo por miedo, por vergüenza, porque le tachen de loco, porque todavía sigue existiendo esa atribución entre suicidio y enfermedad mental. Y esto es otro de los mitos. Más de la mitad de las conductas suicidas tuvieron lugar por parte de personas que no tenían ningún trastorno mental. Y si había algún problema de salud mental, no era concomitante al momento del suicidio. Luego, qué importante atreverse a preguntar. Da mucho miedo, porque da mucho miedo sentir la responsabilidad de que alguien nos está diciendo que quiere quitarse la vida. Pero insisto, puede ser la última oportunidad y el suicidio solo puede prevenirse o llorarse. No hay término medio. Solo puede prevenirse o llorarse. Hablamos de que esto es un problema de salud pública directamente, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer desde organismos, desde sanidad, para intentar solucionar este problema? Porque existen medios, por ejemplo, en la salud pública, como pueden ser los accesos a la psicología que podemos tener todos los ciudadanos, pero mucha gente se queja de que no es tan sencillo esos accesos y que, por ejemplo, te dan una cita una vez al mes. ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Se ha convertido quizás la psicología en un bien de lujo, por así decirlo, en la sociedad? Pues puede ser, pero fíjate, yo quiero insistir en esa idea, en no depositar la responsabilidad sobre los hombros del personal sanitario. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Un grave problema de salud pública, como en su día fue los accidentes de tráfico. Fíjate, desde el año 2000, que hubo 6.000 muertes en carretera, hasta el año 2020, que fueron 1.490, de 6.000 a 1.490. Cuidado que ha funcionado, ¿qué se ha hecho? Campañas en radio, prensa, televisión, carnet por puntos. Cuando viajábamos esta Semana Santa, no sé cuántos fallecidos en carretera. Los controles de alcoholemia. Cuidado que se han puesto medidas y que han funcionado, y que han funcionado. Entonces, somos muchos los agentes de cambio. El ámbito educativo, ¿no? Que esto es otro melón, ¿no? Cuando dicen, no, es que los profesores no se dan cuenta, y los profesores, no, es que los padres les dan la pantalla enseguida a los hijos. Bueno, medios de comunicación. El suicidio en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues digo yo que de esto hemos quedado por tres, ¿no? El suicidio policial. Un guardia civil, un policía nacional, fallece. Bueno, pues esto depende de otra competencia. Entonces, no hemos reducido de 6.000 muertes a 1.490 las muertes anuales en accidentes de tráfico por contratar más médicos, ni más enfermeras, ni más psicólogos. Se han reducido por otras causas, por todo lo que rodea esto. Entonces, en mi opinión, no nos va a servir de nada si perdemos a un familiar por suicidio, encadenarnos, presentar no sé cuántas quejas porque la persona haya fallecido. Entonces, o nos ponemos las pilas, como nos las pusimos con el COVID, y somos respetuosos, y somos solidarios unos con otros, y nos atrevemos a preguntar más, porque en la red social, la tribu, esto es lo que más protege. El tener una órbita que te escuche y con la que te sientas seguro y protegido. Entonces, fíjate que de agentes de cambio hay en esto, pero sigamos depositando la responsabilidad en la salud mental, en el sistema sanitario, y no van a disminuir los suicidios porque aumentemos el número de camas. No va a ser así. Igual que nos reducimos las muertes por accidentes de tráfico, contratando más médicos, ni más psicólogos, se hicieron un montón de cosas. Pues esto pasa por ahí. Y uno de los ámbitos importantes con ese colectivo vulnerable es el ámbito educativo. Por supuesto, los chavales pasan 175 días al año, 8 horas, en un espacio compartido. Es que eso es un laboratorio perfecto para detectar esos casos de riesgo, si supiesen que tienen que detectar en el ámbito educativo. Entonces, pues por supuesto que, mira, el suicidio cero no va a existir, porque no va a existir, eso es algo imposible, pero si tomásemos el ejemplo de otros países donde están haciendo determinadas cosas que están funcionando, pues por ejemplo Dinamarca tenía unas tasas de suicidio de un 38 por 100.000 habitantes y creo que ahora están en un 8,8 por 100.000 habitantes. Bueno, pues igual no hay que innovar, lo que hay que hacer es copiar lo que están haciendo otros países. Entonces, consiguieron reducir las tasas de suicidio hasta un 25-30%. Esto serían 1.200 muertes menos en nuestro país si se hiciesen campañas de prevención serias. 1.200 muertes menos, que se dice pronto, ¿no? Y además tampoco se ha demostrado que tampoco es caro, porque por cada euro que se invierte en prevención redunda en al menos 20 de ahorro en gasto sanitario. Fíjate, alguien que intenta suicidarse no lo consigue, la atención médica inmediata, la rehabilitación, la medicación y todos los profesionales que le van a ir atendiendo con el curso de los años, ¿no? Es que no es verdad que sea caro. Pero la salud mental es verdad que sigue siendo la hermanita pobre de la sanidad en primer lugar y luego de los presupuestos anuales. Y luego también de la educación, porque yo creo, te voy a poner el ejemplo aquí del municipio de Mogán, yo en toda mi etapa educativa nunca recibí ningún tipo de charlas de las que has ofrecido tú estos últimos años aquí en el municipio. Y a lo mejor me hubiera ayudado bastante haber recibido esas charlas cuando yo era adolescente. Y sin ir más lejos, yo he escuchado testimonios de gente que fue el año pasado a las charlas a las que estuviste con Lola y también con África y se acercaba a ustedes precisamente, ¿no? A preguntarles, a decirles sus situaciones. Eso es. Y han ayudado a personas de forma directa. Eso es. Es lo importante, ¿no? Acercarnos, si bien no tienen la posibilidad estas personas de acercarse a un sistema público sanitario, pues a lo mejor acercarnos directamente a los colegios y formarlos desde que son pequeños. Eso es. Hay que ser proactivos y una buena formación, un buen acompañamiento en gestión emocional, en identificar emociones, gestionarlas, en mejorar la convivencia y hacer de los centros educativos un espacio seguro al final, ¿no? Donde uno se sienta tranquilo, donde tenga ese sentido de pertenencia, ¿no? Que es una de las cosas que más afecta a los chavales hoy, porque, bueno, pues hay un fenómeno antiguo servido en un envase nuevo. Y me explico. Hoy el bullying, ciberbullying, ciberacoso, es mucho más cruel que en la época en la que nosotros vivíamos ese acoso escolar en los centros educativos, ¿no? Pues porque se multiplica las 24 horas del día. Antes era de lunes a viernes de 9 a 5 que duraba el colegio, ¿no? Ahora es los 7 días de la semana, sin interrupción. Además, las pantallas facilitan que el agresor, el acosador, sea más cruel al no ver el impacto que tiene en la víctima, que se ensañe más, es imposible controlar la viralidad y en esa situación de indefensión, pues puede conducir a un adolescente a tomar la peor decisión de todas, ¿no? Pero fíjate, no solo en el ámbito educativo en esta etapa temprana. A mí como psicólogo, los primeros 5 años de carrera y los 2 primeros años del máster de psicología clínica, mis primeros 7 años de formación, nadie me habló sobre suicidio. Curioso. ¿Qué digo yo? ¿A quién hay que formar? ¿A abogados? ¿Jueces? ¿A quién? Hay que, no sé, ingenieros, arquitectos, ¿por qué en la carrera de psicología no se incluye una asignatura específica de prevención del suicidio? Llama la atención, ¿no? ¿Y cómo conseguiste formarte en la materia entonces si no se impartía directamente a la universidad? Pues mira, yo empecé a colaborar de manera voluntaria durante 6 años en el Servicio de Emergencias de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. En Samos Protección Civil yo estuve 5 años como psicólogo voluntario y entonces íbamos muchísimo a este tipo de intervenciones. Y luego en ese impas, pues pasaron cosas en mi vida con personas cercanas que me invitaron a interesarme más por esto de la conducta suicida. Entonces empecé a hacer formación puntual, 20 horas, 30 horas, y luego hice un especialista universitario e inmediatamente después hice un máster universitario en conducta suicida y ahora he reclutado a profesionales de distintos ámbitos, de enfermería, de la Guardia Civil, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, y he creado mi propio diplomado en prevención del suicidio con profesionales, hasta 24 profesionales de distintos puntos del país, incluido Las Palmas, con profesionales que hablan sobre duelo por suicidio, duelo infantil por suicidio, intervención policial en conducta suicida, intervención de enfermeras en la emergencia en una ambulancia en conducta suicida, intervención del psicólogo en una situación de crisis. Y he cogido a profesionales de distintos panoramas, expertos en distintos ámbitos, y he creado un diplomado que estamos haciendo online para todo el mundo que quiera ampliar su formación en esto. Qué bueno, qué bueno. Hablando del tema de la intervención, hay un término que me resultó curioso escucharlo, que es aplazar. Eso es. ¿Por qué aplazar en concreto? Pues porque una situación de crisis suicida puede ser algo puntual, y de hecho esto es otro de los mitos que flotan, ¿no? Quien ha intentado hacerlo en alguna ocasión, siempre será suicida. Esto es falso. De hecho, un psiquiatra de Euskadi afirma que hasta un 85% de las personas que sobrevivieron a un intento grave no fallecerán por esa causa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente sale adelante. Que todo el mundo podemos atravesar una situación lo suficientemente complicada como para que tomemos una decisión errónea. Pero esto no significa que vayan a ser suicidas para el resto de su vida. Entonces, hay una de las madres de la suicidología moderna, Carmen Tejedor, que falleció psiquiatra en Cataluña, que falleció hace un par de años, que desde luego siempre vamos a estar en deuda con esta mujer por todo lo que hizo en la prevención del suicidio. Y ella da tres pautas claves. En primer lugar, no negarlo. ¿Qué es no negarlo? El decirle a alguien, no estarás pensando en ninguna tontería, no estarás pensando en ninguna locura. Anda con lo joven que eres y tienes toda la vida por delante. En primer lugar, no negarlo. En segundo lugar, ganar tiempo. Oye, ¿y por qué has decidido hacerlo hoy? Oye, ¿y cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Oye, ¿esto que quieres hacer ahora mismo lo puedes hacer otro día? Perfectamente. Yo no puedo impedírtelo, pero permíteme que hablemos antes de lo que te está pasando. Oye, ¿por qué exactamente hoy? ¿Qué está pasando en tu vida para que quieras tomar una decisión tan drástica? Esto es una solución eterna para lo que a menudo no es un problema temporal. Entonces, Carmen Tejedor hablaba de 90 minutos, desde que alguien tiene la intencionalidad firme, hasta que inicia el gesto. Fíjate que valioso esto para la atención telefónica y para la gente que trabaja en la calle. No tenemos que tener prisa. Y una de las mejores estrategias es facilitar el desahogo. Y esto se hace con cierto orden y teniendo muy en cuenta dos cosas fundamentales. Porque otra de las cuestiones que surgen muy a menudo es de manera prematura decirle a alguien, pues piensa en tus hijos o piensa en tu mujer. Y esto es tremendamente peligroso porque podemos pulsarle el botón rojo a la persona. Imagínate a alguien que está a punto de saltar al vacío desde un lugar elevado y el precipitante lo que le ha puesto en esa situación es la violencia doméstica, que su pareja le ha sido infiel, que sufre el acoso por parte de sus padres. Y de repente le dices, pues piensa en tu mujer. Y dice, que piensa en mi mujer. Entonces, mucho más sensato, mucho más útil y menos peligroso es preguntarle a alguien, oye, ¿hay alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante con lo que tienes pensado hacer? Fíjate, hay alguien. O algo. En muchas ocasiones, en este contexto donde es tan frecuente la soledad, puede ser incluso una mascota. Y esto nos lo vamos a encontrar en muchas ocasiones. Oye, ¿y qué va a ser de tu mascota? Que esto puede ser también una conducta de cierre. Que alguien un fin de semana te pida, oye, ¿te importa quedarte con el PRT el fin de semana? Que tengo cosas que hacer. No me importa, pero ¿por qué exactamente quieres que me quede con el perro? Y seguir tirando por si es una conducta de cierre. Como que te regalen objetos valiosos, pues el reloj del abuelo, el collar de su madre, que hagan despedidas como muy cariñosas. Ahora los chavales, por ejemplo, por las redes, gracias por aguantar mis rayadas, os quiero mucho, os deseo lo mejor. Pero esas conductas de cierre, esas muestras de cariño que no son lo habitual, puede ser una conducta de cierre. Igual que hacer una nota suicida, que esto lo tenemos todos identificados, una nota suicida puede denotar cierta inminencia. Pues de la misma manera regalar objetos de valor sentimental, el despedirse, el hacer el testamento, el ceder a la mascota. Todas estas cosas pueden ser conductas de cierre que si llegara a la población general, pues podría invitarle a preguntar, oye, ¿pero qué quieres decir con esto de, oye, y por qué exactamente me dejas el perro? De hecho, recuerdo un caso en Madrid en el que una chica que le dejó la mascota a su compañera administrativa en su trabajo, le dejaba el perro, pero es que además le dejaba una copia de las llaves. Por si algún día pasaba algo. Le dijo, ¿y por qué me dejas una copia de las llaves? Oye, perdona que sea tan atrevida, pero a ti sí que te ha pasado en algún momento por la cabeza la idea de suicidarte. Y resulta que gracias a que se atrevió a preguntar, se llegó a tiempo y esa persona no tomó esa determinación. Y otro de los puntos también, no sé si es cierto, son los picos de euforia, ¿puede ser? Es decir, a lo mejor tener un mal estado de ánimo durante semanas antes y de repente el día anterior ves que esa persona está súper feliz. ¿Puede ser una de las indicaciones? Y eso además es contraintuitivo y es súper acertado, porque es una de las cosas que suelen pasar por alto. Que gente que de repente está pasándolo muy mal, pues por motivos objetivos, lleva mucho tiempo desempleado, le ha dejado su mujer, no tiene ni un duro, está en la ruina y de repente, sin nada que haya pasado objetivamente, no ha recibido una suma inesperada de dinero, no ha encontrado trabajo, no ha vuelto con su expareja, le vemos especialmente tranquilo y calmado, ¿no? Pues esa calma es algo que suele preceder a personas que tienen ya decidido claro, o sea, que tienen ya decidido cuándo. Hay un testimonio que yo acostumbro a poner y ha salido estos días en la formación, de una persona que dice, en el momento en el que lo tuve decidido, ya supe cuándo, ya supe dónde, ya supe cómo, experimente un gran alivio. Y otro testimonio que dice, no os podéis imaginar la paz y la calma que se experimentan cuando ya lo tienes decidido. Y es que la gente no persigue la muerte, la gente no quiere suicidarse, lo que quiere es dejar de sufrir, pero se encuentra en esa visión de túnel donde solo ve dos alternativas, seguir sufriendo como lo hace o quitarse de en medio y toman la peor decisión de todas. Oye, ahora se me ocurrió, ¿siempre es premeditado o puede ser momentáneo? Es decir, me acabas de poner el ejemplo de este caso que se planifica con anterioridad, pero ¿en todos los casos se planifica o no siempre? No siempre, no siempre. Y ojalá tuviéramos un modelo lineal explicativo que nos invitara a decir uno más uno son dos y predecirlo, pero la conducta suicida sigue siendo algo bastante impredecible, es un fenómeno poliédrico y multicausal que siempre confundimos lo último que ha pasado con la causa. Y me explico, se suicidó porque le dejó su mujer, se suicidó porque perdió el trabajo. Y confundimos lo último que ha pasado con las causas, el precipitante con las causas, ¿no? Pero hay cosas súbitas, sobrevenidas, que se te puede hacer bola en ese momento, disculpa el término coloquial, se te puede hacer muy cuesta arriba como para afrontar lo que tú de buenas a primeras descubras, pues por ejemplo, en los supervivientes al suicidio de un familiar es muy frecuente que las primeras horas, días, semanas, incluso meses, tenga la tentación de acompañar a la persona que decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces, ¿venía el último mes sufriendo de algo? No, no sufría de nada, pero ha pasado algo en el que en ese momento, pues se ha decidido tomar esa decisión, ¿no? Pues por ejemplo, alguien que le acusen de violencia y no sea verdad y esa noche esté en el carabozo y luego a ver cómo limpia su imagen o alguien que le diagnostiquen a su hijo, por ejemplo, una enfermedad terminal y no vea un futuro, o que le abandone su pareja o descubra una infidelidad, o en menores, pues por ejemplo, el descubrir un embarazo prematuro no deseado o una ruptura sentimental, pues ahí no ha habido una premeditación y algo que haya sido posible observar durante mucho tiempo. Esa no es la causa, es el precipitante, pero habrá pues otros factores de vulnerabilidad previa que empujen o que ayuden a que tome esa decisión, ¿no? Me ha resultado curioso una cosa que comentaba, de que es, yo supongo que negativo, la empatía precipitada a la hora de hablar con las personas, ¿no? Como decir, te entiendo sin realmente no haber escuchado a la persona en el testimonio y no haber pasado por lo mismo que esa persona. Esto se hace de forma inconsciente, involuntaria, pero ojo, muy bien intencionada, ¿no? Cuando estamos escuchando a alguien que está sufriendo, invito a cualquiera que nos escuche, a ti mismo, de que recuerdes la última conversación con alguien que le ha pasado mal, ¿no? Y estás en una cafetería o en algo y te está contando pues que se ha divorciado, que ha perdido el trabajo y de manera inconsciente, insisto, hacemos un rastreo, un mapeo mental en busca de experiencias comunes para intentar empatizar más con la otra persona. Ojo, pues yo recuerdo que cuando perdimos a nuestro bebé en ese aborto espontáneo lo pasamos fatal o el primer año después de divorciarme recuerdo que fue horrible y sacamos nuestra propia experiencia como si eso fuese ayudar más a la persona. Y esto es muy bien intencionado, pero en el contexto de la crisis suicida lo que puede provocar es que aumente la sensación de aislamiento y de comprensión, ¿no? Y enseguida decimos, te entiendo, sé por lo que estás pasando, porque a mí, ¿no? Y sacamos el porque a mí y el exponer nuestra propia basura emocional no va a hacer que otra persona diga, ah, pues es verdad, mira, porque en ese momento pues eras tú más listo, pero es que yo solo veo más opción, no veo otra opción que quitarme de en medio. Entonces, mucho cuidado con el te entiendo, con el sé por lo que estás pasando, porque no podemos saberlo. Yo he admitido, y además esto dio una vuelta diametral a mi intervención en consulta, di con alguien que tenía mucha trayectoria sin yo saberlo en el ámbito de la psicología y que estaba en un momento de riesgo inminente. Y claro, pues los psicólogos intentamos tirar de todas nuestras herramientas y de todas las técnicas que hemos aprendido para intervenir en consulta. Pues lo único que me ayudó, y desde entonces siempre lo hago así, fue admitir abiertamente, mira, no tengo ni idea de lo difícil que debe ser por lo que estás pasando, pero me voy a quedar a tu lado, ya no estás sola, me voy a quedar contigo hasta el final. Estoy tremendamente asustado ahora mismo, tengo mucho miedo porque no sé si vas a hacer lo que tienes pensado a hacer ahora mismo, pero me voy a quedar contigo hasta el final. Entonces, la mejor manera de ayudar a alguien es que te importe. Este mantra que viene en ese libro maravilloso de Felices los Normales, de Mercedes Navío Acosta, la mejor manera de ayudar a otra persona es que te importe, pero que te importe de verdad, que estés disponible para esa persona. Mira, no sé, porque no tengo unas en la manga, no sé cómo solucionar todas esas cosas que te han puesto en una situación tan complicada. No me puedo ni imaginar lo difícil que debe ser tu situación para que estés pensando en suicidarte, pero vamos a hablar de lo que te está pasando. Oye, ¿cuál ha sido la gota que ha comado el vaso? ¿Qué está pasando en tu vida tan difícil como para que tú quieras quitarte del medio? Y si facilitamos que la persona se desahogue, por eso decía lo de ganar tiempo, si facilitamos que la persona se desahogue, va a disminuir la impulsividad, va a disminuir la activación fisiológica, va a disminuir todo ese riesgo y vamos a conseguir llevar la situación a mejor término, porque la persona se va a ir relajando, se va a ir tranquilizando y va a sentir que por fin alguien le escucha, porque lo normal es soltar cosas de esas. No te entiendo, hay más peces en el mar, no hay más que 100 años dure. Hay personas que tienen peores problemas que tú, como relativizar los problemas de la gente y compararlos. Pero serán los suyos, lo mío es lo que me ha tocado. Hay personas efectivamente que fallecen de hambre, pero es que yo no puedo pagar las facturas a fin de mes, por ejemplo. El uso de fármacos está muy extendido, quizás muchas veces el abuso de los fármacos para intentar paliar los problemas de salud mental de la gente. ¿Qué podemos hacer con ese tema? Pues es que esto es la solución rápida. Y además es que vivimos en un momento en el que se ha inflado ese concepto de la felicidad. Y la pandemia nos ha traído algunas cosas reguleras, pero muchas cosas malas. Y antes ya de la pandemia, e inmediatamente después, parece que España se ha erigido como el primer país, según la Organización Mundial de la Salud, consumidor de ansiolíticos y antidepresivos. Esto es una barbaridad. Y es que, bueno, pues es que estamos psiquiatrizando la vida diaria, que es que tenemos que sufrir. Y esto forma parte inherente de la vida. Esto de que hemos venido aquí a disfrutar y no sé cuántos, bueno, pues vamos a ver. Y estamos haciendo menores como muy flojitos. Y aquí entra un concepto importante que es la hiperparentalidad. Y hoy muchos chavales no aguantan una ruptura sentimental, ni fracasar en los estudios, cuando la frustración es lo que nos ayuda a crecer, a esforzarnos más, a medrar y a conseguir poco a poco nuestras metas, superándonos poco a poco. Pero si ante estas frustraciones las medicalizamos, si psiquiatrizamos la vida diaria, pues estamos haciendo las cosas muy mal. Sin embargo, pues qué pasa. Antes mencionabas las listas de espera. Tú vas al médico de atención primaria y cómo sabe que hasta quizá en tres o cuatro meses no tenga una cita, pues quizá pone en marcha alguna estrategia de tratamiento farmacológico. Pero nada más lejos de mi intención que demonizar a ningún profesional sanitario, que creo que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y que lo que no funciona pues es el sistema, tal y como está orquestado. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? ¿O no estamos mal? Jo, qué preguntón. Y supongo que detrás de esta pregunta, pues cada uno y sus cadaunadas, ¿no? Pero nos cuesta, nos cuesta admitir nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y a las personas en riesgo suicida muchísimo más, por miedo a que se haga esa asociación de que si es un quejica, de que si magnifica las cosas, de que es un flojo porque no puede con la vida, o un cobarde incluso, que se subestime, que se tomen decisiones en los que ellos están al margen, pues se tome la decisión de que el riesgo es muy alto y se traslade al hospital quizá de manera involuntaria, ¿no? En contra de su voluntad. Entonces, cuesta, cuesta mucho cuando se está en una situación de riesgo suicida y por supuesto que no te identifiquen con un loco. Recuerdo un caso muy reciente en Madrid donde la persona afirmaba, estaba a punto de terminar con su vida y afirmaba reiteradamente, oye, que yo no estoy loco, que yo no tengo ningún trastorno, que yo no soy ningún enfermo, a mí no me tratáis como un enfermo. Ojo, pues fíjate, si lo que se ha encontrado sistemáticamente al hablar de su problema, si es que lo ha comentado, es que le han tratado como un loco, oye, no estarás pensando en ninguna locura, ¿no? Se dice mucho, no estarás pensando en ninguna locura, no es ninguna locura, es que con lo que estoy viviendo, y esta es otra herramienta muy útil, oye, no me extraña que con todo lo que te está pasando se te pase esa idea por la cabeza. Miles de personas tienen este tipo de pensamientos a diario, ¿no? Entonces normalizar y renunciar, atribuirlo directamente a la enfermedad mental, que no es verdad, porque quienes trabajamos con enfermedad mental, con personas con un diagnóstico y quienes trabajan en la calle, comprobamos a diario que no todo el mundo que se suicida tenía una enfermedad mental y que no todo el mundo que tiene una enfermedad mental se suicida, por supuesto, ¿no? Hablamos de salvar vidas, pero ¿qué pasa después de que se salva una vida? La persona carga con la culpa, con vergüenza, ¿cómo es el después? Pues efectivamente eso es una respuesta muy frecuente, ¿no? El sentirse avergonzado, arrepentido, que le dé vergüenza contactar con los demás, y sobre todo con los chicos, es muy difícil y hay que ser especialmente sensibles en su reincorporación al colegio, ¿no? Tenemos que enseñarles a dar respuestas asertivas, mira, esas preguntas no me ayudan, o no entiendo por qué quieres conocer tantos detalles, oye, ahora mismo no me apetece hablar de esto, oye, agradezco mucho tu interés, pero preferiría no hablar de esto contigo, ¿no? Y hay que normalizar la reincorporación después de que un chaval vuelve al centro educativo y que sepa responder a esas preguntas inapropiadas porque efectivamente provoca vergüenza, ¿no? según la idea que flote y las cosas que haya, oye, hay que ser muy cuidadoso con eso. Me resultaba curioso que lo estabas nombrando, lo tenía también para preguntarte, ¿qué está pasando con la adolescencia hoy en día? O sea, la adolescencia de cristal, ¿no? Hablabas ahora de la sobreprotección de los padres, quizás también las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que está pasando para que los niños de hoy en día vuelvan a tener, bueno, muchos de ellos tienen conducta suicida y a lo mejor tiempo atrás no era así, o no era tan visible quizás como es ahora? Bueno, no podemos demonizar los avances tecnológicos porque están aquí y han llegado para mejorar nuestras vidas. Hace poco veía una conferencia que hablaban, tú fíjate, ¿eh? Y luego te voy a preguntar cuál era el invento. Un invento que va a terminar con la civilización porque provoca insomnio, provoca hiperventilación, dificultades respiratorias, cansancio físico y casi, casi que iba a terminar con la civilización. Y era una conferencia de un psiquiatra en Madrid de Celso de Arango. ¿Qué invento crees de qué se trata? Qué difícil, ¿no? Te voy a decir la inteligencia artificial, pero no tiene nada que ver, pero en mi edad. El invento era la bicicleta. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Porque provoca todo eso. Sí, claro. Provoca todo eso, ¿no? Pero fíjate, la bicicleta me parece un ejemplo súper bien traído por parte de este ilustre psiquiatra, Celso Arango, en Madrid. Y estamos cargando las tintas, yo siempre digo que la tecnología es como un coche, que puede ser una herramienta de trabajo para un transportista, un taxista o un medio de desplazarte a un lugar de ocio, o puede ser un arma letal en manos de alguien que está bajo el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, con la tecnología igual, nos ha acercado en un momento en el que no podíamos comunicarnos porque estábamos encerrados. Nos ha conectado unos con otros en el avance de la ciencia, del intercambio científico con otros países, de hacer una comunicación fluida y trasladar información veraz y correcta. ¿Qué está pasando con esto? Que un uso perverso, y de hecho, pues hay parte de las nuevas tecnologías y de las redes sociales que se han erigido y que han crecido con el propósito de crear adicción, auténtica adicción. Entonces, entregarle a un menor un móvil sin hacer pedagogía del uso, que a ver cuántos padres tienen tiempo para invertir con sus hijos y enseñarles a manejarlo bien, pues es difícil y es una tarea más y requiere tiempo. Pero puede ser algo poderosísimo que abra la ventana al mundo, a conocer nuevas culturas, a intercambiar en chavales que tienen ciertos intereses no compartidos, pues que no les gusta tanto el fútbol, que no son de deportes y que comparten inquietudes más técnicas, científicas, incluso filosóficas, pues puede crear un foro de intercambio y de compartir inquietudes con otras personas. Pero es verdad que hay otra parte perversa, que es la comparación continua con esas vidas ideales, el ver que uno no encaja, el que se desarrolle incluso adicción al móvil y que reaccionen de una forma absolutamente airada, si se quedan sin batería, si se les olvida el móvil, seguro que todos conocemos, además esto es algo a tener en cuenta. Como padre de adolescente, yo sé que antes se le olvidaba la mano derecha en mi casa a mi hija que el móvil, vamos, se le va a olvidar el móvil, pues que prescinda de él, que no le haga mucho caso, que se ponga nerviosa, puede ser un indicador de que quizá esté sufriendo ciberacoso. Pero, insisto, las redes sociales están teniendo mucha influencia. Esto ha sido, tiene que ver con ese efecto contagio. Durante algún tiempo, tú metías en Google suicidio y aparecía cómo hacerlo, dónde hacerlo, de una manera rápida, eficaz, indolora e incluso estética. Hoy, afortunadamente, aparecen mensajes de ayuda, el teléfono de la esperanza, distintos recursos donde poder acudir en caso de que estés en una situación de peligro. Entonces, no se trata de la herramienta en sí, ni de las nuevas tecnologías. Por supuesto, un uso perverso, pues también existe el problema del consumo de pornografía infantil. Ojo, pues esto es un temazo, un problema muy serio, ¿no? Además, existe redes de tráfico de personas, pornografía infantil y cosas muy turbias y muy perversas en las redes. Pero es verdad que haciendo un buen uso de esto, pues puede resultar algo útil, ¿no? Incluso jugar online con otras personas a determinados juegos donde coinciden, invierten tiempo, tal, que también es un foro de distintas y un sitio donde encontrar distintas distintas señales de alarma, ¿no? Que la persona, que el chaval interactúe menos, que empiece a poner mensajes más tristes, que esté a altas horas de la madrugada, hurtándole horas de descanso por la noche al sueño, puede ser, puede significar que tenga cierta adicción o esa necesidad de estar siempre al corriente, estar al corriente de todo lo que están comentando sus compañeros en los chats, en los foros, en determinadas redes sociales. Pero no tanto las redes sociales, que también, sino determinados foros, determinados grupos de WhatsApp, determinados a través de los juegos online también, que se comunican entre ellos, ¿no? Entonces, hay un mundo ahí, como muy oscuro, que si se fiscalizara, hay un artículo del Código Penal, cito de memoria 143, creo que es, sobre la inducción, colaboración o cooperación en el suicidio. Oye, pues quizá compensa invertir un poco más en eso, para tener cuidado que no se publiquen fotos, que no se especifiquen métodos, que no se facilite el acceso a métodos letales y que no se promueva el suicidio, ¿no? Me hablabas de, yo creo que es un buen proche, donde pueden acudir las personas a pedir ayuda y cómo podemos pedir asesoramiento, ya no solo personas en riesgo de suicidio, sino también, por ejemplo, familiares, ¿no? Que nos ha hablado de señales que podemos ver en estas personas, pero ¿cómo podemos asesorarnos hoy en día? Bueno, pues aquí están los dos colegios oficiales de psicólogos. Además, yo colaboro con una profesional que merece toda mi confianza, Nuria Vega, en Las Palmas, que también trabaja en el ámbito de la prevención del suicidio y del duelo por suicidio, y coordina grupos desde hace más de 15 años, grupos de duelo, ¿no? Luego, aparte, pues hay otras entidades, teléfonos, el teléfono de 024 que creó él, la administración central, que tiene mucho margen de mejora, pero existe ese teléfono en concreto, está el médico de atención primaria. Yo diría a todo el mundo que lo fundamental es no dejar a la persona sola, que la mera presencia de otro ya es inhibidora. Y me explico, mostrar interés genuino, sincero, y acompañar, y no dejar nunca a la persona sola, quizás sea una de las mejores medidas de prevención. Y tenemos un ejemplo muy claro después de la pandemia. Mientras estuvimos confinados, disminuyeron el número de suicidios, porque la gente no hacía eso delante de otros. Pero en el momento en el que se flexibilizaron las medidas, en el mes de agosto, repuntaron otra vez las muertes por suicidio. Entonces, la simple compañía, porque habitualmente es un acto de soledad, de intimidad, y salgo en el contexto de chantaje, de maltrato, de violencia, o de querer reivindicar públicamente algo, la gente no se suicida delante de otros. No busca arruinarle la vida a otros, ¿no? Entonces, acompañar siempre a la persona. Y que no confíen si nos dicen, no, venga, que me has convencido. No, que ya no lo quiero hacer. Porque puede ser un intentona de conseguir salirse con la suya. Entonces, bueno, es que no te fías de mí. No, no es que no me fíe de ti. Es que no sé lo que te está pasando por la cabeza. Entonces, pues como en un momento de crisis, pues uno puede tomar una decisión, la peor decisión de todas, prefiero quedarme contigo. Estoy más tranquilo si me quedo contigo. Y cuando haya que acompañarle, si el riesgo es inminente, no confiar en que, sí, sí, esta tarde voy al médico. No, no, voy contigo al médico ahora, o al hospital, o donde sea. Pero que nadie sienta la responsabilidad de llevar la carga sobre sus hombros de la vida de otra persona, ¿vale? Nadie debería llevar esto, ni siquiera un profesional, compartirlo con el equipo o con quien sea, ¿no? Porque nos pueden decir, no se lo digas a nadie, no me vayas a traicionar, ¿no? Como se lo digas a alguien, no voy a volver a confiar en ti. Entre su confianza y su vida, nos quedamos con su vida. La confianza ya la recuperaremos, pero su vida no. Entonces, es fundamental no dejar a la persona sola. Si haces falta alguna medida artificial, oye, que me voy a dormir a tu casa, o que te vienes a la mía, o que sea como sea, no dejar sola a esa persona y confiar que al día siguiente va a pedir ayuda, porque puede ser tarde. Me quedo con eso. Acompañar, preguntar también, me parece importante, y que es un trabajo de todos, que no es solo un trabajo sanitario, sino de sociedad. De nosotros como medio de comunicación y también de la educación, que es principal. Pedro, muchísimas gracias por haber venido a este programa. A ver si viene el año que viene también para más formaciones, que son necesarias, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, un placer colaborar con este programa, Eduardo. Muchas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido una semana más una nueva entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. Sigan disfrutando de nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.